¡Vámonos! El tribunal de acá va a estar con su gran parte! ¡Vámonos! 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 ¡Y de la Copa de Guajajaja! ¡Vámonos! 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 En torno a la ronda por este coro ¡Vamos a Martín! ¡Ahora vencemos a Martín! ¡A la ganadería! ¡De Don Rubén Campos del México! ¡Un veterinario muchachos! ¡Porque es un veterinario! ¡Un veterinario señores! ¡Vasturad al caballo! ¡Vamos a este pueblo! ¡Un motín de enredado al pármico! ¡Porque de los toros pueden ser! ¡Vamos a este pueblo! ¡Vamos a este pueblo! ¡No quiere mi pueblo! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Vaya! ¡Ay, qué hombre! ¡Arecuerzo! 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 ¡El domingo 26 de mayo! ¡Usted no se puede perder! ¡Chequen el dato! ¡Arecuerzo! ¡Arecuerzo!